Si topas caña de blanco, coste a la pie, Manopan de todo es lindo, tranque al revés. Ranchos de paja y pajas, se asan al sol, sueño, gente humilde, tuesta el dolor. Chamarrita de los pobres, chamarrita vertical, no te metas paloma, que te me podes ahogar. Chamarrita que hay sonido en medio del terraplén, con tima aprieta el hambre, Unas coplas bien, bien. El viejo pasó en el monte, vivió del hacha, el viejo sudaba en eros, temblaba heladas. Pero azucararon pensiones y leyes dadas, pero ahora el churrasco es mate, porque no hay paga. Chamarrita de los pobres, chamarrita del fiscal, no te metas paloma, que te me podes ahogar. Chamarrita que hay sonido en medio del terraplén, con tima aprieta el hambre, un arco planeta bien. Cada niño que nace, trae desconsuelo, otro más pa' acabarse en el pisadero. Chamarrita de los pobres, chamarrita del fiscal, no te metas paloma, que te me podes ahogar. Chamarrita que hay sonido en medio del terraplén, con tima aprieta el hambre, un arco te atiende. Chamarrita de los pobres, chamarrita del francés, con tima aprieta el hambre, un arco te atiende. Por gritar cuatro ciertas, a voz de tacha, tu cuna fue de ajenjo, no remolacha, canto que pica fuerte, no va muy lejos. Perro que anda entre ellas, no llega viejo Chamarrita de los pobres, chamarrita vertical No te metas pa' los hondos, que te debo desahogar Chamarrita que el sonido que me mueve el terrable Con timas aprieta el hambre Una copia bien, bien, y una copia bien, bien Una copia bien, bien, y una copia bien, bien Una copia bien, bien, y una copia bien, bien, y una copia bien